Que si tú quieres verme, pero en privado Que si tú quieres verme, pero en privado Y si tú quieres más, pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Esa me gustadita y mujercita Esto no es para la tele, vamos a les callado Que si tú quieres verme, pero en privado Que si tú quieres más, pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Esa me gustadita y mujercita Esto no es para la tele, vamos a les callado Y me llama pa' que le de tra, 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 tra Y por detrás, tra, tra, tra Me pides más, más, más Y nos acabamos, nos jugamos Te da juntas puertas pa' mí Pa' mí, vamos a dormir Ya se lo que nos suba otra, tra, 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 tra Es que la gente no se puede enterar Ni llegar de nada, ni foto pa' la historia Recuerda esos ricos momentos Cuando lo hicimos, maldito, yo le digo Yo no te maltrato, maltrato en la cama En pa' que la pasemos por lento Es que si tú quieres verme, pero en privado Y si tú quieres más, pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Las cosas me gustan de ti, mujercita Lo que nos ponen por la tele, no me voy a callar ¡Suscríbete al canal!